para el face ya lo puso abajo ahi están los camas si está en la grasa está en el agua no es que no es que se gusta el malo esto no es que no es que es que no 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 es que No, no, no. Gracias por ver el video.